hola esta es como que la continuación del vídeo de proyecto para terminar productos ya que hoy quiero enseñarles cómo es más o menos la forma en que yo pretendo terminar algunos productos obviamente es usándolos casi que del diario entonces esa es una de las formas que yo voy a usar mis productos en mi trabajo voy a tener mi necesidad elegí este porque es grande ya lo lavé esto lo compré en replay antes de la pandemia tiene la frase de la canción de ariana grande like por eso pero en fin pero bueno voy a usar entonces este de acá porque aquí siento que caben productos regulares y los que quiero llevar pues uno de ellos es este de acá es esta broma de oriflame de la línea wand lo he usado pocas veces la verdad no lo he usado tanto pero las veces que lo he usado me ha gustado bastante pero en las mañanas confieso que me levanto con el tiempo necesario entonces no puedo hacer una rutina de skin care como que muy extensa como el catálogo nos dice que se puede usar durante el día ya sea después del skin care o como primer paso entonces quiero llevarlo para ver si funciona bien y lo voy a dejar en mi trabajo toda la semana y es hoy más o menos toda la semana y el viernes así lo traería a mi casa no y probablemente la siguiente semana cambiar de de productos en un necesario también quiero tener allá esto que es un bloqueador de llamar el total blog protector solar sunscreen este ya lo he usado y miren ya tiene el pan o sea ya se ve la parte de metal viene con un espejo y acá viene para poner la esponjita sólo que yo la he lavado y bueno cuando lo uso lo pongo con mis dedos y normal entonces esto también quiero llevarlo al trabajo y dejarlo en mi necesidad y como pienso usar esto voy a complementarlo con esto este es un serum primer elixir de oriflame también de su línea de lujo podemos decir así jordan y gold como pueden ver ahí su fórmula es un tantito espesa y cuando yo me pongo este producto y encima el bloqueador la verdad es que la piel queda muy iluminada muy bonita a mí me gusta bastante y como también yo quiero avanzarlo y terminarlo lo voy a llevar al trabajo y probablemente a las 11 12 del mediodía puedo aplicar nuestros productos otro producto que quiero llevar en mi necesidad es este de acá de no beige oil balance solution este también es de oriflame esto ya no sale en catálogo pero creo que aún lo venden para las consultoras en el catálogo de consultoras entonces esto de acá ahora que es verano creo que va a ser muy útil porque esto yo lo estaba usando más o menos al mediodía así que la piel se empieza a poner oleosa aplicaba unas gotitas de este producto de derramado esto lo puedes aplicar encima de tu skin care y supuestamente esto te ayuda a matificar y si matifica un poco no tanto la verdad no voy a mentirles pero ayudaba a controlar un tanto la grasita el sebo que sale en el rostro entonces esto ya lo quiero terminar también y lo voy a llevar lo otro que pienso llevar ahora sí en sección de maquillaje es este spray de la marca rebel shimmer spray este miren la verdad es que súper económico y tiene como que unos brillitos otro producto de maquillaje son estos polvos ashberg que los enseñe en el proyecto pan parte 2 que es lo que quiero terminar eso es una manera de terminarlos después tenerlos siempre conmigo y esto no lo puede estar trayendo y llevando porque ya saben que la tapa está rota es más ni siquiera sé cómo voy a usar esto quiero vaciar un frasco algo pero bueno voy a tratar de conseguir una tapa parecida a esta y por ende esto quiero ver si lo aplico con una borla esta es la borlita que pienso llevar no sé si lo meta acá no va a cerrar así y cierra pero se levanta no bueno voy a ver dónde lo guardo en un lugar donde no se ensucie tanto continuando con maquillaje quiero llevar una paleta de sombras por si acaso tengo dos paletas para tener allá esta de evan que ya tiene sus años pero este color de acá siento que te salva mucho es un marrón muy bonito la verdad es que es para creo que para todas las pieles se ve bonito el look lo realza con un poquito tu mirada cambio y me encanta usar mucho este color la verdad es que los azules siento que son más para noche para una fiesta y acá tenía un labial pero lo saqué porque nunca lo usé no suelo usar labiales rojos y está acá también era oscuro era creo un color negro pero se me cayó y se rompió entonces lo limpie y de paso saqué este de acá creo que ya no existe esta paleta que vergüenza es demasiado antigua la paleta se llama pura magia a era un verde brillante bueno yo lo veía como negro pero en fin y la otra paleta que estoy pensando en llevar es esta de acá de level este es el tono marrón y esto súper bonito y luego no sé si esto dejarlo creo que si lo dejaré en el trabajo son unas perlas súper antiguas de oriflame y en cuando el empaque era el otro y que vergüenza pero a mí no no me ha hecho daño en la piel o sea yo lo estoy usando y miren se me han acabado han bajado bastante las bolitas pero cuando tú compras las perlas como que el frasquito se ve mucho más grande más llenito y acá son perlas bronceadoras la mayoría son en el tono marroncito nude de una que otra rosada entonces esto te da un efecto de rubor contorno súper bonito lo otro que quiero tener por si acaso es una base y estoy pensando en llevar esta también de oriflame the one everlasting sink esta es la base y la normal no es la mate la mate acá viene en color verde este es en el tono beige one y la voy a llevar pues la dejaré allá no para tener este por si acaso una base y de paso voy a también dejar un primer tengo este de benefit del por profesional y solamente creo que me faltaría tener un labial bueno este labial que se llama lo he usado pero no como viviera y mira el color es súper bonito de repente lo tengo en la cartera igual para ir cambiando lo semanal pero por esta semana lo voy a dejar allá y de lo último creo yo que me faltaría sería pues perfumitos pero no voy a dar perfume sino muestras de perfume y a verdad también voy a dejar allá también voy a dejar allá mi aceite de pelo que les enseñe en mi este es un este es un producto de los que quiero terminar este aceite de pelo de ebon lo voy a dejar allá y me faltaría solo tener una esponja para aplicar maquillaje que no me faltaría a les dije que muestras de perfume cierto tengo bastantes pero muestras creo que éste ya ni existe recuerdo que éste compré bueno si es que no están este en la calle no hay nada ya sea este evaporado que este aire no sé si habrá aire o no pero bueno igual los voy a usar en el trabajo y ya les digo si servían o no también tengo estos de acá que me regalaron y de shakira ambos he tenido creo uno este tuve creo que dos veces lo compré en su tiempo me gustaba porque son perfumes económicos pero no creo que lo vuelva a comprar este creo que tiene un aroma más dulcecito a menos que lo encuentre súper oferta porque no tienen buena duración persona o de salir pero en un inicio si me gustaba hace años están de moda ahorita ya pasó de moda pero lo quiero abrirlo porque no sé cómo se usa o acá viene el perfume bien viene con una bolsita y lo voy a abrir en el trabajo entonces como tengo una salida especial y voy a usar esto ellos también les quiero grabar este a ver qué tal otra cosa que quiero tener en neceser dejarlo ya en mi trabajo es esta cosa de acá que compré me costó un sol entonces ni la mitad de un dólar es un sol no convirtiéndolo a nuestra moneda peruana es un sol no convirtiéndolo a nuestra moneda y alumbra bastante entonces cuando grabe en el baño del trabajo si me maquillo o algo para enseñarles quiero tener esto y miren acá viene el cargador solamente voy a llevar el arito y acá está el botón es que tú lo enganchas así en el celular y acá presionas el botoncito y miren ese es en 1, 2, 3 un sol voy a conseguir la dirección de la galería para que vayan no sé si esté pero una amiga lo vi en tiktok fuimos y compramos está en el centro de lima para las personas que viven aquí en lima pero necesito también tener un par de brochitas sobre todo para aplicar las perlas y las sombras las voy a sacar ahí me está volviendo algo importante en este gatito está lleno este es un frasco que contiene jabón líquido de manos este el que he puesto acá adentro es de coco entonces quiero tener este también allí en mi trabajo porque a veces el jabón de allá no no sé siento que no la va bien entonces este es antibacterial y yo lo uso también para lavar mis brochas los fines de semana lo puedo traer y ya pues lavo aquí en casa mis brochitas o la esponja que use toda la semana no vamos a ver si es que logro usar en la semana todas estas cosas creo que eso sería todo que más puedo agregar esta es la esponjita del bloqueador está limpia sólo que ha quedado un tanto no voy a dejar acá adentro del bloqueador voy a llevar esta brocha que es para polvos este es de oriflame esta es las antiguas que salían ahora creo que vienen con manguito negro esta de acá es súper buena y me gusta también una brocha para usar de contorno para aplicar las perlas estas 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 si la pedí en aliexpress y miren son malas porque ya se me ha salido el la parte de arriba la cabecita entonces le pego algo silicona hasta que dura y una brocha planita para aplicar sombras esta es de oriflame también es antiguo incluso acá viene con nada creo que venía en la parte de la esponjita pero esas son malas entonces voy a llevar sólo estas tres brochas en una bolsita o en algo creo yo y bueno hasta aquí el vídeo de todos los productos que pienso llevar y mantener en el trabajo voy a ver este experimento cuánto empieza a durar cosa que de paso voy usando varios productos que tengo en mi era terminar gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.